Bueno, muy buena gente que tal Les traigo un nuevo gameplay En el que no se si os acordáis Que lo he subido anteriormente Pero que lo he borrado Precisamente porque El gameplay de Templarune Ahora voy a subir uno mejor porque La aplicación Rotation Anywhere puedo grabar Ya en horizontal Ya no se ve en vertical Se ve el vídeo mucho más ancho Ya puedo con esa nueva aplicación Bueno, ya sabéis que Templarune es el juego S Que se ha hecho popular a partir del Empezó en el año 2011 Yo lo he conocido en Navidad en este año 2016 Y bueno De un hombre que sale corriendo Porque le persigue unas bestias, unos gorilas Que intentar Equivar todos los obstáculos posibles Intentar que no lo cojan y perder y coger las monedas A ver, se va complicando más Espero que os guste, a ver, le están practicando un poco Como todos, un juego de habilidad mental Concentración, espero que os guste, a ver, le voy a dar a play A ver, aquí empezamos En el principio Vemos que le persiguen unas bestias Al hombre voy a coger esta Estas son las monedas, claro Esta, esa música de Parece lo de las tribus De De Sudáfrica A mí me va poniendo arriba la distancia Que llevo ya recorrida Hay que intentar, claro, saltar Cuando hay precipicios Girar cuando hay que girar Coger la moneda Dejarse de mecharse Este juego es de estos De tipo como De concentración Como Bricks Demolition Alguien me va poniendo la distancia Hay que esquivar esos otros nuevos obstáculos Cada vez me lo va poniendo más difícil en el sentido A ver Voy a intentar llegar súper lejos A ver Voy a concentrarme un poco A ver Me pilla imprevisto A ver Voy a coger esas monedas Por aquí, por donde Una cosa Un consejo Y si no Siempre que veáis Donde hay un paso Por todo lo que sea Siempre iros por la parte Donde veáis Que sigue habiendo camino No por la parte Porque si no Os corréis Os arriesgáis a chocaros Empezar, claro Al principio Esto es como todo Los juegos que hacen Últimamente Es esto que Te lo van poniendo más difícil Porque ya ven Como ves que juegas Pues cada vez te lo van poniendo más difícil Para que no te lo suelte tan Para que lo sigas intentando ¿Verdad? Estos juegos que van haciendo Son En esta nueva En la década A partir del año 2010 Los juegos que hacen Hecho para un móvil Tablet Pues está muy bien En el sentido De que lo hacen muy real Todo con el programa De ordenador Cada vez más sofisticados Por ejemplo Por ejemplo Lo del suelo De esto De esta murallita Que estoy corriendo Parece muy real Parece piedra real Lo de los árboles Parece corteza Cada vez más real Porque cada vez Ya sabemos que esto Lo van haciendo cada vez mejor En los juegos Más modernos Con más Este juego lo hicieron En el año 2011 Por lo que me he enterado Porque han hecho Una segunda versión Temple Run 2 Que me he enterado Este es de los juegos Que al grabar con el móvil No hay lag Con Geometry Dash No sé por qué Como de rango Yo voy a una buena distancia Recorrida Pues salto Uy estoy un poco nervioso Ya porque esto Ya se ha ponido Cada vez más difícil O lo digo en serio Estoy en tensión Ahora mismo Porque ya 3.450 metros Un último intento Venga Un tercer intento Esa ha sido Mi máxima puntuación Es que Hay que estar muy concentrado Lo digo en serio Te lo va poniendo Te mete velocidad Te va poniendo Que hay más obstáculos Más frecuentemente Y te va poniendo Incluso hasta cosas nuevas Rangos nuevos Como lo de la Pasear por una Por una Esa de piedra Que es mucho más ligera Y al meterte velocidad Todo hace que el obstáculo Vaya más rápido Y tengas que estar Más concentrado Tienes más a perder Normal, claro Pero si estás muy concentrado Uy No sé cómo he esquivado eso Lo digo en serio Ha sido un salto De estos gigantes Lo digo en serio Era como un precipicio especial Pues me lo pasa Porque por un momento He pensado Que ya Pues le iba a perder A ver Hay inestabilidad Hay inestabilidad con la pantalla A veces en móvil Eso lo puede decir Cualquiera persona Porque Que a veces Que puede pasar En los móviles A veces que clica Das con el dedo Y no va Este juego Lo estás practicando Un tiempecillo No mucho Un tiempo Durante Un tiempo Que lo estuve practicando Me hice muy experto Pero ahora No practico tanto Pero también me acuerdo De cómo va esto La música ya digo Como lo de los tribus Las tribus de África Parece Está bien también La música Le da más Como más sentimiento Al juego Porque en un templo Pues cosas Estilo maya Una música Estilo africana Maya de selva Jungla Le da como más Espíritu al juego Porque si no tuviera Esta música Pues no sería Como lo mismo Si digo la verdad Porque muchas veces La música en los juegos Le dan como más Este es el último intento Porque si ya me choco Ya lo dejo Intento llegar A ver si puede llegar Lo más lejos posible Claro Ya me Vale Es que ahí No Bueno He llegado lejos 2.979 Mi máximo ha sido 3.407 La segunda Espero que os haya gustado Un momento Voy al menú Este es el inicio Que por cierto La portada Está bastante bien La han puesto Bastante decorativa Yo diría que Le pondría De una 10 Un 9.8 Principalmente Porque Luego lo que es El cielo Es muy nublado Luego lo demás Está muy bien Bueno Espero que Nos vemos en otros Gameplays y tutoriales Adiós amigos Adiós Y dale like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!